¡Mucho cariño para todas estas bellezas! ¡Encerra el aplauso! Sabes, coqueta, que te traigo 24-7 en mi cabeza Tienes la suerte de que no pueda dormir sin antes tenerte Lo más lindo es que tú nunca, nunca te aburres Siento que mi cuerpo cura se es, tu pideces Soy el loco que te quiere tanto y no dudes Que me entregué un tiro si quedo a perderte Y dice, es que si vieras, traigo unas ganas De hacer contigo mi cochinada Ya te compro un tramo de rosas blancas Y de los pétalos sobre la cama Puse mi cuarto, cincuenta velas Que hasta esta noche, tú eres mi dueña Que nos pegamos en la noche, tenemos la pared para ver Que no te dejo dormir Y de arriba la República Dominicana Y que arriba México, señores Y el Rufanete Quiero que vengas, esta noche tengo muchas ganas de verte Quiero que piensas que a tu casa no podría correr, busquete Yo te espero, es que ya me siempre ya sabes, mientras tú con la puerta trasera te sabes Es que yo me muero por mirarte preciosa, te digo un secreto, me gustas de amarte Es que si vienas, ya hay unas ganas de hacer contigo mil cochinadas Cuando te compren, reponen rosas blancas y tiran los pésanos sobre la cama Tú sé mi cuarto, cincuenta velas, ya que esta noche, tú eres mi buen Quiero que a la noche tengo una pa' que se acuerde Yo te dejo dormir ¡Gracias!